Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Iniciamos ya Dinámica Informativa aquí en el canal 35.1 Como siempre a través de la FM 93.3 Hasta las 22 con todo. Un resumen, lo más importante, lo más destacado que aconteció en materia informativa en el país. Vamos a estar hablando mucho hoy de lo que sucedió a nivel nacional, a nivel provincial, porque hay que decir que hoy presentó su precandidatura a gobernador, el actual intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, así que ya está lanzada esta candidatura. Vamos a ver después qué derivaciones hay con el resto de las fuerzas políticas, pero bueno, esto ya es una confirmación. Vamos a estar hablando también de lo que sucede a nivel nacional, porque bueno, hoy Cristiano Ratazzi, que es el presidente de Fiat Chrysler Argentina, ha pronosticado que va a acontecer una caída del orden del 25% el año que viene en la venta de autos de los kilómetros. Estamos hablando de 2019. Vamos a hablar también de lo relacionado con la justicia, porque están pidiendo la indagatoria de Luis Caputo y también de Quintana. Esto por los supuestos delitos cometidos en la negociación con los fondos buitres. Por otro lado, también en el ámbito judicial, piden la detención de Paolo Roca y de Aval Medina, esto por la causa de los cuadernos K. También todo esto relacionado con el ámbito de la justicia. Y además penas de prisión para Menem y también para Cavallo, esto por la venta del predio de la Rural en Palermo. Algunos de los temas que vamos a estar abordando hoy en lo que se refiere al ámbito deportivo, se hizo la presentación en Capital Federal de la Vuelta de San Juan, la próxima edición de la Vuelta de San Juan, allí con la presencia del gobernador de la provincia Sergio Iñac, el secretario de Deportes de la provincia Jorge Chica. Obviamente tenemos que hablar de la final de la Copa Libertadores de América, que se va a disputar el próximo domingo en Madrid y en España, porque ya viajaron los jugadores, y no solo los jugadores, como ya les habíamos anticipado, viajan los bardabrabas, se los habíamos dicho, ¿se acuerda? Los jugadores no sabían si viajaban, pero los bardabrabas seguro. Bueno, ya están los bardabrabas allí también en Madrid, en España, no se van a librar de ellos los españoles. Bueno, todo eso y mucho más vamos a estar hablando aquí en Dinámica Informativa, pero tenemos visitas aquí en el piso, así que me voy a saludar ya a Vanessa Olivares, la presenta de Vanessa, porque está con visitas. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Omar. La verdad que sí, unas visitas muy importantes, sobre todo en este contexto, donde vos dabas un poco de la data de qué está pasando en el país a nivel económico y también político. No nos olvidemos que empieza el 2019 y hay todo un armado electoral, no solo aquí en la provincia, sino también en el país. Así que no nos demoramos más y saludamos a Pablo Michelli, Secretario General de la CTA Autónoma. ¿Cómo le va, Pablo? Bienvenido a San Juan. Bueno, muchísimas gracias. Bien, y también a Ramón Gómez, el Secretario General de la CTA Autónoma en San Juan. Es una cara más conocida, porque lo vemos seguido por aquí. Bienvenidos. Bueno, gracias. Bien. Pablo, ¿cómo lo recibió San Juan? Con un día más aporteñado que de costumbre, ¿no? Sí. Generalmente tenemos calor y hoy está todo... La verdad, y está trastocado el clima. Exacto, sí. Pero bueno, sí, sorprendente. Aparte lluvia en San Juan. Ha cambiado el clima, no para bien, ¿no? Si bien está agradable, comparado a ustedes que siempre tienen arriba de 30 grados en esta época, pero bueno, no es normal esto. Exacto. Pero bueno, después por otra parte, bien, hoy tuvimos un plenario durante la mañana del... Bueno, en principio de la mañana fui al hospital. Sí, estuvo de recorrida. Con Ramón y otros compañeros. Y estuvimos recorriendo varias secciones del hospital hablando con la gente. Bueno, la gente preocupada por la situación económica, como ocurre en cualquier lugar del país. Luego, después tuvimos un plenario de todo lo que es la región Cuyo de la multisectorial 21F. En esta multisectorial participamos muchísimos sindicatos. Las dos CTA, todo el grupo que llevó adelante esta misa multitudinaria en Luján hace pocos días atrás. Sí. Ahí participan PYME, participan pequeños comerciantes, pequeños productores, cooperativas de trabajo. Es decir, por algo es una multisectorial, diversos sectores que estamos delineando un plan alternativo, el que presenta el gobierno con muchos gobernadores, que es este plan del Fondo Monetario, que nosotros decimos nos lleva a un abismo a la Argentina, que ya muchos empresarios están prendeados. Exacto. Así es claro, ¿no? 25% va a ganar la venta de autos, lo va a pagar la industria automotriz, pero particularmente lo van a pagar los trabajadores, quedándose con sus pensiones, con despidos. Si este modelo económico sigue insistiendo en esta política especulativa, esta política de acumulación del capital financiero y nada de producción, bueno, los argentinos estamos condenados a no salir nunca de esta crisis. Hoy me parece, Pablo, hubo otra muestra, Camioneros, el sindicato de Camioneros siempre ha sido uno de los sindicatos que ha acordado mejores paritarias, que el resto tal vez de los sindicatos, todo lo demás. Bueno, acaban de confirmarlo el gremio de transportistas de que han llegado a un acuerdo con Moyano de que no van a pagar el bono de 14.000 pesos. Entonces, digo, es una muestra, me parece, de que está complicado el tema, ¿no? Acordaron con Moyano eso. No tenías información, yo estuve con Pablo Moyano hoy. Sí. Y ellos hasta ahora planteaban que cobraban un bono de 14.000 pesos. Para que hayan acordado eso, bueno, hay que ver. Sí, está reciente, es el último momento. Detrás de eso sí, no ha habido otro aumento salarial que hayan conseguido por encima del 42, 40 que han conseguido. La verdad que... Pero bueno, sí, el tema es que... Esto dicen los transportistas que no están en condiciones ellos de pagar ese bono. Este es el argumento, ¿no? Sí, bueno, en general los gobernantes, los empresarios, excepto los pymes que sufren seriamente, los pequeños productores, pequeños comerciantes que les caen facturas de luz millonarias, les caen boletas de gas tremendas. Bueno, que es lógico que tienen problemas graves. El resto, no, no. Es decir, yo creo que acá en San Juan, por ejemplo, los trabajadores estatales deberían cobrar bonos. Buñac, creo, tengo entendido, que ha planteado que no tiene fondos para... Pero me parece que el Gobierno Nacional le ha distribuido fondos a la Provincia de San Juan como a otras en un acuerdo que han hecho con Macri y esa plata. Supongo que tiene que ser destinada a distribuir entre los trabajadores para que mejore el consumo, entre los jubilados. Yo la verdad que si es por un problema de crisis, siempre lo que tenemos que sacrificarnos somos los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Los jubilados, los sectores medios, medios bajos, nunca los empresarios. ¿Cuándo va a ser el tiempo donde...? Además, impuesto a las ganancias, cada vez son más los trabajadores y trabajadoras que pagan. Pérdida de poder adquisitivo con una inflación superior al aumento salarial. Tengamos en cuenta que el aumento salarial promedio de este año ha sido 25% contra una inflación proyectada que se calcula entre 47% y 50%. O sea que hay una pérdida del poder adquisitivo tremenda. Los jubilados ni hablar lo que han perdido. Entonces, ¿cómo puede ser que no se toque al capital financiero? Que en todos los números da que son los que vienen ganando. ¿Cómo es posible que esté dolarizada la mitad de la factura de gas, de luz y ellos pagan impuestos en pesos, las empresas? Los únicos que tenemos que pagar son los trabajadores y los jubilados acá. Entonces, esto es lo que quiero decir. Los empresarios generalmente tienen mil excusas para no pagar, pero a la hora de los balances, los que se puede acceder porque no los muestran, las ganancias siguen siendo importantes. Más en estos sectores que les menciono. Pablo, ¿qué objetivos tenía la reunión de hoy de la multisectorial y con qué conclusiones cerraron? No, bueno, se resolvió funcionar en conjunto las provincias que integran el Cuyo para llevar adelante acciones simultáneas. Una cantidad de resoluciones que contan de movilizaciones, de debates, de planteos. Se está debatiendo un programa para la región que genere trabajo, genere ingresos, genere una potenciación de la economía de la región que hoy no hay y eso fue lo más rico del debate que se llevó adelante. Después tuvimos, yo también estoy acá porque el año que viene hay elecciones en ATE, probablemente yo sea candidato a secretario general, nuevamente yo fui secretario general dos mandatos de ATE hasta el 2011, 2003-2011, ahora estamos discutiendo con los compañeros de ATE de todo el país la posibilidad de que vuelva a integrar la lista nacional como candidato a secretario general y aquí en San Juan estamos organizando la agrupación que tenemos en el orden nacional, que es la agrupación Germán Abdala, organizándola aquí en San Juan. También aquí en San Juan tenemos serios problemas, una conducción de ATE que hace muchos años que está, hemos perdido muchísimos afiliados, hemos perdido presencia a la hora de defender las reivindicaciones de los trabajadores de salud, de la administración pública, de los municipales. No es el ATE que yo conocí junto con Germán Abdala, Víctor de Genaro, no tiene nada que ver y me parece que es tiempo de recambio, nos parece que es tiempo de recambio, así que bueno, también esa es otra de las razones de mi visita por aquí y mañana voy a estar en Mendoza también. Ir armando, digamos, la estructura para una nueva lista de ATE también. Y aquí en San Juan, ¿cómo va ese armado? No, no, aquí es la primera reunión que tenemos, hay una predisposición de una cantidad de compañeros, Sonia Espejo es la compañera. Sí, sí, Román Aguilera también. Román Aguilera, que son compañeros que están organizando, tienen su agrupación y van a tomar la decisión de si adhieren a la agrupación nacional Germán Abdala, yo creo que sí que va a ocurrir eso, y vamos a trabajar en conjunto para recorrer toda la provincia. Por eso digo que seguramente voy a volver luego del periodo vacacional, diciembre ya es complejo, tengo la agenda bastante complicada, y después está enero, que bueno, prácticamente hacer trabajo gremial en esa época es muy complicado. Así que en febrero, marzo, volveremos para hacer una recorrida por todas las localidades de la provincia de San Juan, donde hay presencia de ATE, mínima hoy, porque ATE vuelvo a insistir, ha quedado reducido a una expresión casi minoritaria frente a otros gremios. Sí, supo ser uno de los gremios más fuertes aquí en la provincia. Carlos Sánchez, hace muchos años, que era secretario general de ATE con la Rosada Federal, ATE era uno de los gremios más poderosos aquí, ha puesto en jaque a algunos gobernadores de la provincia, pidiendo aumentos salariales, mejoras en las condiciones laborales, y estamos lejos de esa situación. Por eso, bueno, ATE es un gremio muy grande, muy poderoso, tiene cerca de 300.000 afiliados en el orden nacional, y la verdad que es una pena que hoy se haya desviado del rumbo que ha tenido siempre. Es más, ATE siempre perteneció a la CTA Autónoma, fue fundador de la CTA Autónoma, y hoy ATE se dirime entre la otra CTA, otra CTA que se llama Perón, que es un invento que han hecho desde la conducción nacional del sindicato. Así que bueno, nosotros tratamos de encarrilar, hay un grupo que dice que queremos reinventar ATE, otro que dice que queremos refundar ATE de la mano del kirchnerismo, nosotros decimos, ATE tiene que ser autónomo de todos los partidos políticos, de todos los gobiernos, de todos los grupos económicos. Lo que no quiere decir que no sea indiferente, más vale que no estamos a favor de que Macri siga en el gobierno, otro mandato más, porque sería una tragedia para el pueblo argentino. Bueno, no vamos a ser indiferentes ante eso, pero bueno, cada cual tiene su partido, el que quiere, yo no soy de ningún partido, pero respeto a quien lo es, a la meter la bandera de los partidos entre los sindicatos, no queremos eso. ¿Y cómo está a nivel general, a nivel país, el sindicalismo en sí? Y ustedes saben, el sindicalismo, estamos cuestionados por la sociedad, y particularmente por los jóvenes, las mujeres, porque tienen razón además. No es que estamos cuestionados, pobres nosotros que estamos cuestionados. En realidad, bueno, hay pocos sindicalistas, habemos pocos sindicalistas, a mí no me da vergüenza, ni me parece un acto de soberbia, sino que es un dato de la realidad, yo presento mi declaración jurada todos los años, y puedo mostrar, y el gobierno sabe perfectamente porque me ha investigado, el gobierno nacional, si tengo cuentas bancarias en el exterior acá, y obviamente no tengo nada, porque si no, ya a esta altura con lo opositor que soy, me habrían puesto en la primera plana, bueno, pavadas que tengo familiares, algunos familiares siendo apliados públicos. ¿Cómo era histórico que de padre a hijo fueran sucediéndose en los lugares de trabajo del Estado? Ninguno de mis parientes que están en el Estado tiene cargo jerárquico ni nada por estilo, yo lo cargaba la otra vez en un programa de televisión muy conocido, no sé si puede nombrar acá, en Intratable, lo cargaba un periodista de Neuquén que me criticaba y me decía, tu hija trabaja, es antropóloga a mí, trabaja en la Auditoría General de la Nación, tu hermano o tu sobrino, no sé dónde, entonces yo decía, con el sueldo que gana su yerno, que es director de una empresa pública, le pago el sueldo a los que de mi familia están trabajando en el Estado y me sobra plata, con uno solo de lo suyo, porque esa es la crítica, que nosotros no tenemos gente trabajando. Bueno, yo decía que el sindicalismo está cuestionado porque, bueno, ahí tenemos un binomio de la CGT ante Triunviro que no está acorde a las necesidades de los trabajadores. Hace muchos años, o no recuerdo, excepto en la dictadura militar, haber pasado situaciones tan críticas como las que vivimos los trabajadores. Cierra una fábrica todos los días, una o dos, despiden centenares de trabajadores, llevan perdidos más de 100.000 puestos de la industria en lo que va del gobierno de Macri, el salario ha sido reducido en su valor nominal al 50% de lo que era, tengan una idea, el salario mínimo vital y móvil en diciembre del 2015 era 600 dólares, hoy es 300 dólares el salario mínimo vital y móvil, a mitad del sueldo y un sindicalismo que no se pone al frente de la lucha. ¿Demasiado consecuente, obsecuente, dice usted? Yo creo que, ustedes recuerdan que hace un mes atrás, 40 días atrás, amenazaron con un paro de 36 horas y apareció el bono de 5.000 pesos. Yo fui uno de los que planteé públicamente, no creo que hayan levantado el paro por el bono nada más. El bono se fuma con la primera boleta de gas o de luz, ustedes lo saben eso, 2.500 en diciembre, 2.500 a cobrar en febrero. En la primera boleta, chao, desapareció el bono porque es por única vez y es negro. De todas maneras es un paliativo que no nos vamos a negar, pero levantó el paro de 36 horas la CGT por eso. Yo creo que hubo otra cosa. En la ley de ética pública figuraba que había que presentar declaraciones juradas a todos los dirigentes sindicales. Y eso desapareció. Así que en las negociaciones debe haber habido algo de eso. Y además de eso, también había un objetivo que yo conozco, que la CGT, el binomio tenía, que era que Triaca se fuera. Yo no he puesto defendido a Triaca, la verdad que no me preocupa. Esa es una facultad del Poder Ejecutivo y del Presidente poner a quien quiere y sacar a quien quiere. Eso no me meto, pero bueno, me parece que esa negociación a espaldas de los trabajadores hizo que levantaran un paro de 36 horas. ¿Cuál es la razón para que hoy no haya pelea? Ahí está el modelo de los trabajadores franceses, los chalecos amarillos. Lograron que el Presidente de una de las potencias más poderosas del mundo tenga que retroceder en los aumentos de combustible, en la reforma laboral, en los aumentos. Imagínense ustedes acá, pacíficamente saliendo a la calle en unidad, la CGT, la 2CTA, la gente, y que Macri tenga que salir a anunciar que retrotrae los aumentos 6 meses para atrás de nafta, de alimentos, de luz, de gas. ¿Cómo la viviría el pueblo argentino? La verdad sería una fiesta, recuperaría algo del Poder Ejecutivo. Si retrotrajeran para atrás el tema de la reforma previsional, mejoraría la calidad de vida de los jubilados de nuestro país. Ya la mínima con la ley de movilidad jubilatoria que había antes con el gobierno generalista, no alcanzaba. Imagínense, esta gente les sacó la movilidad jubilatoria. Un crimen lo que han hecho. Bueno, hay un montón de cosas que se podrían hacer. Ayer se conocía de parte de UNICEF que hay un 48% de pobreza, ¿no? Sí, sí, es altísimo el nivel de pobreza. Y lo más grave es la pobreza de los pibes. Porque yo siempre digo, miren, algo que es inobjetable, porque yo puedo discutir y puedo sentarme con un diputado, con un dirigente de Cambiemos, y ellos pueden tener motivos, pueden decir, nos dejaron una herencia complicada, no sé, no se puede toda la vida. ¿Para qué te presentaste a gobernar si te vas a pasar quejando que los otros te dejaron? Si ya sabía. Si tenía problemas, ya lo sabía de antes. Igual te presentaste. No estás a disgusto gobernando. Ahora, yo pregunto, decirle a un gobierno a tres años de mandato, señor, usted tiene que garantizar una vivienda digna, como dice la Constitución, para toda la familia argentina. Es lo que corresponde. Decirle eso, que lo haga en tres años, es bueno, lo que no se hizo en tantos años, no lo puede hacer en tres años. Una vivienda para cada familia. Bueno, ahora, ¿no poder garantizar un plato de comida para todas las familias argentinas? No, eso la verdad es inentendible. País que fabrica, que produce alimento para más de 400 millones de habitantes, que acá en la Argentina haya chicos que estén malnutridos. Cantidades, no, no, tres o cuatro perdidos por ahí en alguna provincia. Cantidad, porcentaje alarmante. ¿No garantizan la leche para esos pibes? Que no hay vaca en este país para que los pibes tomen leche. Se dan cuenta que la desidia de esta gente, porque no puede ser un descuido. Un descuido es perder la vida de pibes por malnutrición, o que contraigan enfermedades porque están malnutridos, o que no se puedan formar luego porque tuvieron una base no bien alimentada. Bueno, es gravísimo eso, es gravísimo. Hasta que no haya un gobierno que resuelva esas cosas, la gente no va a creer. ¿Y cómo se arma, digamos, un frente que pueda ser una propuesta, una opción para la ciudadanía en las próximas elecciones? ¿Cómo lo armamos? ¿Con quién lo armamos? Yo creo que hay que armarlo sin exclusiones, sin miserias, con tolerancia, con amplitud. Sí, sin corrupción, sin deudas con la justicia, y sin haber tenido algo que ver con la represión. No queremos un frente a los amantes del gatillo fácil. La verdad no queremos que los pibes nuestros, porque ahora puse el pelo largo y lo maten por la espalda. La doctrina Burrich, la verdad que no... Bolsonaro Burrich, hasta Carriosa lo iba a criticar duramente, porque la verdad que gobierno neoliberal de derecha ya es una desgracia para el país. Gobierno fascista es una tragedia. Entonces, la verdad que yo creo que hay que armar un frente amplio, un frente democrático, nacional y popular, donde obviamente estén todas las fuerzas del campo popular y que se discuta, se discuta un programa. Porque armar un frente donde se va a discutir primero quién es el candidato o candidata a presidente, sin discutir qué es lo que hay que hacer, bueno, arrancamos por la parte de atrás. Arrancamos mal, arrancamos al revés y terminamos cometiendo los mismos errores que se han cometido hasta ahora. Por eso nosotros estamos discutiendo en la multisectorial del 21F este programa que se puede sintetizar, tienen muchos más elementos, en 10 puntos de salida a la crisis inmediatos. 10 puntos para salir. Y esos 10 puntos en un país como Argentina es posible resolverlo, porque no vivimos en un país que no tiene riqueza. Sobra la riqueza. Ya dije, sobra la comida, pero también sobra todo el canastro. Está mal distribuido. Y usted cree que en ese armado de ese frente, ¿en qué parte se está? ¿Se está arrancando recién? ¿Ya hay algo cosechado? ¿Hay alguna, se avizora algún horizonte? Digamos, porque por ahí los tiempos apremian, ¿no? Sí, apremian. La unidad, como todo, es un camino difícil, cargado de obstáculos. Romper es facilísimo, en un minuto. Construir unidad es más difícil. En el sindicalismo, con todos los problemas que tenemos y el desprestigio que tenemos, yo soy autocrítico de eso, porque hay que también renovar en el sindicalismo. También hay que cambiar esto, que haya dirigentes que duren 30, 40 años. Acá en San Juan, en ATE, y no lo digo de cualquier otro gremio, del propio mío. El secretario de Finanza de ATE Nacional hace más de 30 años que el secretario de Finanza de ATE. Entonces yo hablaba antes de que ATE era un gremio modelo. El secretario de Finanza se llama De Genaro, hermano de Víctor De Genaro, que ha sido ejemplo, Víctor De Genaro, pero su hermano hace más de 30 años que el secretario de Finanza, tiene un sindicato de 300 mil afiliados. La verdad que critico a Cavalieri, pero es prácticamente lo mismo. Yo creo que el Frente tiene que construirse no aislado de la lucha que se está dando en la calle. Nosotros vamos a salir este diciembre, antes del fin de año, probablemente en una marcha multitudinaria, las dos CTA, conjuntamente con todo el espacio de Luján, hoy lo discutimos con Pablo Moyano acá, justamente, probablemente resolvamos una especie de paro a partir de un día del mediodía, la semana que viene o la otra, con una movilización multitudinaria a la Plaza de Mayo, en rechazo a la reforma laboral y exigiéndole al Gobierno Nacional bono para los jubilados. La verdad que es una vergüenza que vayan a cobrar bonos los trabajadores privados, los trabajadores del Estado Nacional y los jubilados. Los trabajadores provinciales, los trabajadores municipales, no cobran nada. Es una barbaridad. Entonces, el Gobierno, a los jubilados, como mínimo le tiene que pagar el bono, porque a los que ganan la mínima, porque no, 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 no. Así que bueno, vamos a salir a la calle con este planteo y avisándole a Macri que anunció lo de la reforma laboral el otro día, valentonado por el G20 y los presidentes que estaban alrededor, que acá no vamos a permitir que pase. Solo no vamos a hacer ningún disturbio, romper nada, ni perder nada. Pero vamos a salir masivamente a la calle. No queremos reforma laboral en los términos que ha planteado el Gobierno. Los términos que plantea el Gobierno de reforma laboral es flexibilización pura. Es rebaja salarial, baja de costos laborales y pérdida para las trabajadoras y trabajadores. Acá hay que ir para mejor, no para peor. Usted mencionó recién el tema de Francia, de los chalecos amarillos, acaba de mencionar lo del G20. ¿Qué opinión le dijo, qué balance le dijo a lo del G20 en Argentina? Bueno, mire, la verdad que al pueblo argentino no le ha dejado de nada el G20, gasto nada más. Gasto y una altísima militarización de Buenos Aires. Buenos Aires era una tierra, una ciudad ocupada, la verdad que a mí no me trae buenos recuerdos ver a Buenos Aires llena de policía y de militares por todos los rincones. Nada bueno deben haber hecho muchos de los que ahí estaban presentes, que vinieron y hasta tenían que brindar las ventanas del hotel donde estaban. Qué barbaridad, ¿no? Si hay que vivir de esa manera. Traer un cocinero para que vaya a controlar la comida que va a comer. La verdad que es una vida, tendrán todos los millones del mundo, pero han venido acá a reafirmar que el mundo se rige por el poder financiero. Es una desgracia. Nosotros queremos para nosotros hijos otro futuro. Yo no quiero que mi hijo esté pensando a ver si algún día puede juntar algo de plata para ponerle al banco así le da interés y no trabaja o compra dólares y así especula con eso. Yo la verdad quiero un futuro para que mi hijo que hoy tiene 14 años vaya a la universidad. Si puede, si Dios quiere, pueda conseguir que vaya a la universidad. Y si no va a la universidad que tenga la posibilidad de tener una fábrica donde ir a trabajar. ¿Dónde está en la fábrica en la Argentina? ¿Qué ha pasado? No es fruto de la casualidad. No es cierto que tiene que ver con la modernización del trabajo. Tiene que ver con la desidia de quienes gobiernan en este momento que han destruido toda posibilidad de producción en la Argentina. Y eso es lo que hay que revertir. No se puede en un país como el nuestro creer que el único camino que le dejamos o la única herencia que dejamos a nuestros hijos es ver cómo le guardamos algo de plata en el banco. Una locura eso. Bien, pero reactivar la industria nacional también tiene que ser un proyecto de, insisto, de alguna plataforma que lleve una opción en las próximas elecciones. Es uno de los temas más... Miren, yo les voy a dar un caso. No sé si ustedes saben que la fábrica de Toyota, de las camionetas, que hay aquí en la Argentina, es la de mayor calidad técnica del mundo. Ni siquiera los japoneses tienen la calidad... Son las más pedidas. La fábrica de Nissan que está en Córdoba ha superado a la fábrica de México porque la mano de obra argentina es recontracalificada. Miren lo que le digo, acá que dice que los trabajadores somos vagos. La mejor mano de obra que hay acá en la Argentina y también aquí en la Argentina tenemos un astillero que es el astillero de Santiago que el presidente acaba de decir hace un día atrás que hay que dinamitarlo. Claro, porque es preferible que depreden el mar como lo están haciendo las empresas privadas y 15 empresas privadas que están depredando el mar argentino. Bueno, si nosotros recuperáramos la flota fluvial argentina y marítima porque el astillero está en condición de hacer los buques y los barcos de pesca nosotros podríamos generar 50.000 puestos de trabajo inmediatamente ahí y colocando mercados donde esos trabajadores con esa flota de bandera trajeran esos peces o pescado a la costa argentina el mercado a lo largo desde Mar del Plata hasta el sur argentino lograríamos 300.000 puestos de trabajo. Ya con eso solo nada más. Ni hablar de reactivar los ferrocarriles de verdad no, no, algún trencito que vaya a Mar del Plata sino reactivar los ferrocarriles volver a recuperar los talleres ferroviarios porque hay que hacer esas cosas no hay otro destino sino que van a hacer las futuras generaciones de que van a trabajar porque todos los países del mundo tienen el transporte ferroviario como el más importante y acá en Argentina no. Queremos una democracia de verdad al estilo lo que es Canadá Nueva Zelanda los países nórdicos Australia bueno tenemos que invertir en estas cosas hay que dejarse de bromar de invertir 1.800 millones de pesos por día paga el Banco Central de Intereses por la ¿cómo se llama? Sí las letras del Tesoro 1.800 millones de pesos por día cuántas escuelas cuántas casas cuánta gente dejaría de pasar necesidades si echáramos a plata en eso bueno así que en el programa está todo eso contemplado está contemplado recuperar los puestos de trabajo reactivar la industria naval reactivar el tema de la industria metalmecánica la industria metalúrgica y eso va a generar una cantidad de fuentes recuperar los hidrocarburos a manos del gobierno argentino es una estafa lo que hacen ustedes vieron que uno de los anuncios es Argentina vuelve a vender gas y yo le pregunté a un funcionario el otro día le digo che ustedes se ponen a decir por todos lados que vuelven a vender gas que por después de no sé cuántos años de la Argentina exporta gas otra vez si sobra el gas como dicen ustedes por qué no bajan la boleta de gas por qué no cobran el gas como si fuera oro por qué no cobran el gas como si fuera platino de qué se joder no bueno bueno no pero que después que vendamos le vamos a bajar ustedes creen que nos van a bajar van a bajar si hay pelea pelea en paz ejerciendo el derecho constitucional a la protesta si hay lucha si hay organización si estamos unidos si recuperamos la empresa de hidrocarburos tenemos vaca muerta ya lleva no sé cuántos derrames está contaminando el río allá en en río negro haciendo estrago en las plantaciones de pera de manzana o sea que qué estamos haciendo con la un terremoto en Esteban Echeverría ustedes creen que eso Esteban Echeverría queda pasando las nubes todo llano como un terremoto ahí es producto del fracking acá en Mendoza y allá la tierra la madre tierra empieza a quejarse y acá se sigue se sigue queriendo claro porque rige la ley de mercado entonces hay que hay que chuparle la sangre al pueblo y también a la tierra no vamos a hacer nada bien y en el armado de esta unidad ¿dónde está la multisectorial? charlando con qué sectores buscando unidad con qué sectores con los sectores del kirchnerismo con los sectores del socialismo con Pino Solana con el sector del partido justicialista con el sector de Alfonsín con todos los movimientos sociales con la iglesia yo he estado en reuniones con la iglesia con distintos dirigentes políticos bueno nuestro mensaje no es que vamos a discutir candidatura estamos discutiendo un programa estamos discutiendo ver de darle una esperanza al pueblo argentino una perspectiva porque acá nos meten que no 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 el presidente miente descaradamente porque mintió en la campaña si uno ve los 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 archivos una vergüenza a mí me da vergüenza ajena cómo nos mintieron descaradamente yo sabía que era Macri pero cómo le mintió a la gente vamos a terminar con el impuesto de ganancia no la inflación se la resolvemos en un ratito una vergüenza entonces ahora vuelve a mentir dice no 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 hay que aguantarse ahora porque el daño cómo va a mejorar si todos los días cierran la fábrica que van a florecer la fábrica como si fuera que uno tiene una semilla si están cerrando fábrica cómo va a haber fábrica el año que viene cómo es que va a venir la inversión acá en Argentina si la tasa de interés está arriba del 70% quién va a poner una fábrica si uno tiene no sé millones de dólares va a poner una fábrica no va a poner la plata en el banco compra dólares mire un día un día recuerden ese día no me acuerdo exactamente cuál fue el dólar valía 30 a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde valía 35 un tipo de un fondo de inversión pues compró 30 millones de dólares y se ganó 8,15% en 5 horas en Europa para ganar el 8,15% necesita 4 años porque es 2% anual la ganancia este en 5 horas ganó lo que ganaría en Europa en 5 años entonces la verdad que vienen acá a hacerse la América y hay un gobierno que lo permite a costa y a costilla de los jubilados de los trabajadores de la trabajadora del pueblo argentino hay que parar con esto para porque no nos van a dejar tierra arrasada ¿se equivoca el gobierno o esa propuesta? no, es su política ellos ganan muchísimo ellos tan felices de la vida porque nunca les ha ido tan bien vos decís pero cómo no tenés tanta plata más creyente sí, pero ahora tiene mucho más todos ellos tienen mucho más entonces han ganado como digo en una operación de 5 horas lo que les costó a veces 10 años ganarlo ahora siendo gobierno lo han ganado en muy poquito tiempo Pablo y hay un sector bueno de gobernadores ¿no? que están armando su propia mesa digamos de armado para el 2019 que tienen por allí un diálogo más frecuente con el gobierno acompañaron el presupuesto ¿cómo se ven con ese sector? más cerca lejos ni charla digamos cómo viene con ese sector en realidad nosotros somos de los que planteamos diálogo social porque es uno de los planteos principales de la OIT el gobierno argentino va a la OIT igual que vamos nosotros las centrales sindicales y las centrales empresariales una vez al año y se acuerda que el segundo punto de importancia que firman los gobiernos inclusive el gobierno argentino es el diálogo social no hay diálogo social ¿cómo puede funcionar la democracia sin diálogo? ¿cómo el gobierno solo va a resolver el problema del hambre en la Argentina? tendría que haber llamado a la iglesia a los empresarios a la central sindical no hay diálogo por eso con esto quiero decir si estamos pidiendo diálogo con el gobierno bueno vamos a sentarnos con quien sea el problema es que este grupo es un grupo que termina siendo funcional en las políticas de gobierno entonces la verdad que lo que están buscando es son yo creo que son socios del gobierno aunque se llame peronistas porque en realidad a la hora de votar la ley a la hora de votar el presupuesto todos decimos no hay que votar este presupuesto este presupuesto es un desastre nos embarga nos endeuda está la gente hasta acá de deudas seguimos tomando deuda y van y lo votan van y lo votan si lo votan es porque tienen un acuerdo con el gobierno entonces este grupo la verdad que no sé habrá a excepción seguramente en ese peronismo federal en ese sector pero la mayoría lamentablemente pueden ser de otra de otra línea política que la del gobierno pero hacen exactamente lo mismo lamentablemente a propósito de de peronismo cuál es su mirada acerca bueno de este peronismo que suma dirigentes sindicales a la mesa nacional no yo la verdad no me voy a meter en lo que hace un partido del cual no soy parte yo lo veo con respeto y creo que las decisiones que toman si son en pos de mejorar la participación es decir se entiende que si suma dirigentes sindicales es porque quiere tener una representación de los trabajadores dentro del partido para que cuando arme un programa de gobierno tenga en cuenta las reivindicaciones de los trabajadores la base cosa es que gane un gobierno distinto a este el año que viene y al otro día nos empieza a aplicar que no puede eliminar el impuesto a la ganancia que la verdad hay que seguir ajustándose el cinturón y que las jubilaciones las va a dejar como están no sé me entienden estamos acostumbrados que vienen prometen un montón de cosas y después esperemos que no y para eso me parece importante la inclusión de dirigentes sindicales dentro de de todos los partidos y del partido justicialista que es el más grande también obvio bien aprovechamos para consultarle a Ramón también cómo está el armado de la multisectorial aquí en San Juan bueno el trabajo que están haciendo ustedes los vemos muy seguido en la calle en realidad la característica de la multisectorial nuestra es bastante particular porque de todos los puntos que se reformaron porque se hizo un debate muy amplio y se reformaron algunos puntos y se resignificaron si se quiere nosotros fuimos muy activos en eso muchos de los puntos incluso la imposición de una tasa Tobin que es un impuesto al movimiento de capitales especulativos financieros eso por ejemplo lo pusimos nosotros discutimos el problema del modelo extractivo es decir nosotros no creemos particularmente como CETA autónoma y también como colectivo 21F en San Juan nosotros no creemos que se pueda construir un programa para un futuro gobierno para un armado político si antes no se discute el modelo productivo es decir hoy el avance de la derecha a escala global inclusive el avance de Bolsonaro incluso Macron hoy en Francia y tiene que ver con eso con cómo los gobiernos y cómo los estados y cómo la clase sobre el mundo del trabajo participa en la construcción de un programa que tenga que ver con resignificar un modelo de producción que beneficie no solamente a los trabajadores en términos del trabajo sino que empiece a construir una idea y un paradigma del mundo del trabajo que tenga en cuenta el problema del ambiente que tenga en cuenta el problema de la salud de los trabajadores que tenga en cuenta el problema de género fundamental hoy en la lucha por la igualdad de género y que tenga en cuenta una serie de puntos que hoy orgullosamente San Juan con el grupo nuestro estamos discutiendo de manera muy profunda se hizo ya en la segunda asamblea que se hizo acá y bueno nosotros creemos que tenemos que estar en la calle pero también discutiendo profundamente qué es lo que nosotros queremos para el mundo del trabajo para el mundo en el que nosotros vivimos pero además de eso qué es lo que queremos a escala regional porque también creemos también creemos que si nosotros Argentina tiene el programa sin ir más lejos el plan Belgrano Macri está aplicando el plan Belgrano que es ni más ni menos que la salida del litio de Argentina y Bolivia está haciendo todo lo contrario si no hay integración regional si no hay un acuerdo regional de los estados en términos estratégicos en términos de políticas estratégicas tampoco se puede pretender un gobierno de carácter popular es decir nosotros estamos discutiendo un programa bastante profundo yo particularmente estoy orgulloso no es la falda y huerta grande pero es un programa muy avanzada muy progresista y que creo que además es la primera vez que el movimiento obrero y los movimientos populares tienen una actitud propositiva ante determinadas cuestiones no esta cuestión de solamente protesta sino protesta pero también proponer qué país queremos porque en realidad nosotros somos un país chico de 40 millones de habitantes en una extensión de un territorio muy amplio que como lo dijo Paulo nosotros o sea acá no debería haber ni un solo ni una sola necesidad ni de los jubilados ni de los trabajadores activos ni de la infancia ni de nada en realidad porque tenemos todo para ganar y bueno y nosotros contemplamos dentro del programa 21F esas perspectivas y ese paradigma que para nosotros es fundamental así es bueno Pablo ¿por qué Germán Abdala bueno un referente del sindicalismo que va a llevar el nombre precisamente la agrupación la agrupación bueno porque Germán yo me formé con él en realidad yo soy de ATE Capital Federal de ATE Buenos Aires ¿no? claro porque mi lugar de trabajo es el Senasa y trabajaba en la Casa Central de Senasa ahora estoy con licencia gremial pero y la verdad que Germán fue un dirigente que supo elegir entre la obediencia era peronista entre la obediencia a su partido y la obediencia a los trabajadores eligió representar a los trabajadores siendo diputado nacional Germán en aquel tiempo Menem lo mandó a los diputados del PJ del peronismo a votar las privatizaciones y Germán Abdala rompió formó el grupo de los ocho y se quedó con la defensa de los trabajadores estatales de los trabajadores en general y eso la verdad que es muy digno de destacar aparte que era un gran dirigente que ayudó a la recuperación de ATE y fue fundador de la CET Autónoma así que bueno yo lo quería mucho era un compañero aunque yo era más joven que él pero aprendía mucho al lado de él así que por eso la verdad que se recuerdo como estamos haciendo un parangón de esa época de esos dirigentes como Abdala a los dirigentes que hoy hay hoy del cinetalismo digo ¿hay de ese tipo o de ese estirpe todavía? yo creo que sí que hay muchos dirigentes lo que pasa es que los más conocidos no somos los mejores los mejores son los delegados de la fábrica que quedan los delegados de los sectores de trabajo de los hospitales de los distintos lugares de los corralones municipales esos delegados que todos los días pelean por mejorar la situación de la ropa de trabajo las condiciones laborales discuten el convenio colectivo y si no lo tienen lo pelean para tenerlo discuten el salario esos de esos hay miles y miles de compañeras y compañeros a lo largo de lo ancho del país que son desconocidos que no son famosos que no van a la televisión como nosotros pero que sí son gente que honra el cargo que le dan que lo eligen sus compañeros para ser delegados así que yo creo que hay muchos Germán Abdala por todo el país hay que darles lugar hay que tratar de ver como la dirigencia que hace mucho tiempo que estábamos que participamos abrimos espacios en los sindicatos para que esta gente jóvenes mujeres y hombres participe bueno usted es uno de los más combativos los sindicalistas más combativos que hay pero en relación al resto digo en relación a épocas anteriores ¿son menos combativos? son otros tiempos en realidad tengamos en cuenta que la dictadura militar desapareció a la mejor camada de dirigentes sindicales que hubo en la Argentina aquellos dirigentes bueno nosotros somos lamentablemente hijos de esa dictadura quedamos después de éramos más chicos en aquel tiempo y bueno fuimos recién entramos a trabajar al fin de la dictadura después que se fue a la dictadura o sea que hay un contenido ideológico más débil eso es así no es igual que en aquel tiempo pero bueno también la realidad económica ha llevado a que se dejen de lado los cursos de formación sindical la formación de los delegados de los militantes porque hoy la prioridad es pelear porque no te echen pelear porque se consigue un aumento salarial porque no alcanza antes había una situación económica mejor y con el salario se podía sobrellevar la vida de otra manera hoy con el salario con un salario no alcanza y el padre el jefe de hogar el trabajador la trabajadora está preocupado en ver cómo resuelve la sobrevivencia de su familia que va a tener tiempo de ir a un curso de formación bien Valencia si te queda algo más la agenda de mañana Pablo porque también tiene un día cargado mañana tenemos reunión con el gobernador a las 9 de la mañana y luego tenemos una reunión de balance con el compañero y de ahí partimos para Mendoza que también una agenda recontra cargada en Mendoza hasta las 9 de la noche así que bueno ¿de qué cosas por ejemplo se charlará con el gobernador? bueno en primer lugar plantearle la presentar a la nueva conducción de la CTA de aquí cabezada por el compañero Ramón Gómez Medero y los demás compañeros de la conducción charlar sobre la situación del país de la provincia plantearle el tema del bono que es un tema que me comprometía de ahí a que se resuelva esas cosas pero planteárselo como una necesidad supongo que alrededor de estas cosas girará y también plantearle la necesidad de que haya unidad del peronismo para que no corramos del riesgo de que vuelva a ganar Macri otra vez la selección el año que viene eso tan simple como eso pero que lleva todo un camino para afrontar bueno muchas gracias entonces Pablo y Ramón por estar aquí en Canal 35 gracias y seguramente lo vamos a tener de visita más adelante con todo esto seguro seguro que sí bueno están las puertas abiertas entonces gracias Ramón gracias Pablo los dirigentes entonces de la CTA a nivel nacional Pablo Michelli Secretario General y Ramón Gómez a nivel provincial aquí en Canal 35 ahora tenemos que ir a una pausa breve cortita y ya nos metemos en el desarrollo informativo aquí en Canal 35 ya volvemos